Me acaricia este orgullo desde que nací Por el estado de México en donde crecí Son sus fiestas decemprimas Que juntos hay que celebrar En nuestro hogar y en familia Alegría mexiquense La fiesta de mi gente Yo soy mexiquense Soy mexiquense y con orgullo vivo en este gran lugar Yo soy mexiquense Soy mexiquense y te deseo a mi felicidad Gente que trabaja y logra en grande Estado de México Yo soy mexiquense y sin embargo Yo soy mexiquense y con orgullo Yo soy mexiquense y te deseo a mi felicidad Y yo soy mexiquense y te deseo a mi felicidad